Este programa es patrocinado por ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejeselpodcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están chavos? Yo soy Bobby y estamos en esta tercera edición de Sin Libros. Me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el vasco Vázquez Azpilicueta. Cuéntame por qué estás vestido como chofer de autobús Pullman de Morelos. Siempre me encontrás una razón nueva. Mira, yo te voy a contar como siempre tengo más de un motivo. El primero es que esta es la única forma que me ha visto siempre el invitado. Entonces tengo que tengo que mantener cierta línea. Claro, porque el invitado que ahora vas a presentar conoce al vasco abogado. Entonces, bueno, hay que hay que mantener una línea y el otro es que mira, yo te voy a contar una cosa. Si hay algo que los los herejes, nuestro público saben de mí es que soy dos cosas, que soy muy mal hablado y que soy hincha de Vélez, porque creo que lo digo en todos los capítulos. Y hoy tenemos de invitado al probablemente ídolo máximo de la historia de Vélez, a quien yo hasta voté para que sea presidente de Vélez. Lamentablemente no lo fue, pero creo que para él fue una suerte no serlo, pero para los hinchas de Vélez fue una desgracia que no ganara esa elección o que bueno, no vamos a hablar de esa elección. No importa, pero que como que menos puedo que ponerme una corbata para recibirlo. Tengo que estar formal para recibir a un ídolo. Así que voy a tratar de sacar al ídolo durante el programa. Por eso lo digo todo ahora, pero en este momento tengo que decir que es eso, que es ese bulldog que está ahí y que es el que me dio muchas de las más grandes alegrías de mi juventud e infancia. Así que tengo que estar de corbata. Ok, excelente. Bueno, ya que nos explicaste, permítanme presentar al Mick Jagger de estos Rolling Stones llamados el podcast, Alejandro el Corsario Durán. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, papá, estoy hablando con Chilabert. Déjame entonces presento al invitado. Sí, por favor. Hoy tenemos muchachos de invitado a un futbolista que cambió por completo la perspectiva que tenemos sobre la posición del portero con 70 goles a su nombre. Fue premiado tres veces como el mejor portero del mundo. Les presento a José Luis Chilabert. ¿Cómo estás, Chilabert? ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás, Vasco? ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer poder estar con ustedes. Realmente me siento un privilegiado por estar en su programa de herejes que, sin lugar a dudas, lo hacen muy bien y también dejan hablar a sus invitados porque, en definitiva, todos los fanáticos esperan saber qué es la vida de un famoso como es. Y para eso estamos acá. Lo único que les voy a pedir es que, por favor, tengan muy bien en cuenta de que yo tengo la cara del bulldog como ese bulldog que lleva la camiseta. Pero ustedes pueden preguntar todos los que quieran. Están liberados. Excelente. Muchas gracias, Chilabert. Oye, pues si quieren, para comenzar esta plática, algo que me gustaría saber, Chilabert, yo he escuchado varias entrevistas tuyas y me gustaría mucho saber cómo empezaste tu camino hacia el fútbol, cómo fue tu niñez y cómo fue tu camino hacia la persona que eres ahora. Perfecto. Yo nací en la ciudad de Luque, Paraguay. Luque es una ciudad de estilo colonial. Está a ocho kilómetros de la ciudad de Asunción, que es la capital de Paraguay. Y realmente es una ciudad hermosa. Tienen que conocer, los invito para que puedan venir a conocer Luque, Asunción, Paraguay. Gracias. Es un país maravilloso. Y también es que mi sueño siempre me encantó jugar al fútbol, la pelota. Mi padre ha sido un gran hombre, jugó en dos clubes, en esa primera división. Hoy en día están en tercera división. Uno se llama Rubio Ñu y el otro General Genes. Y somos cuatro hermanos. Y siempre nos inculcó el deporte, en este caso el fútbol, pero nos dejó una frase que siempre a mí se me quedó en la mente, de que cuando una persona agarra o le gusta una profesión, lo tiene que hacer al cien por cien. Se tiene que sacrificar. Ser muchas veces muy duro con uno mismo, más con los defectos que uno puede tener, porque uno cuando empieza y le gusta jugar al fútbol, cuando es niño, siempre reciben críticas. Porque siempre son aquellos que saben jugar y dicen, yo soy el mejor, tú eres un desastre. Y yo como era bajito, medio gordito, todo el mundo me decía que era horrible. Y jugamos descalzo al balón con mis hermanos y con mis amigos, pero éramos tan pobres que no podíamos gastar dinero para comprar una pelota de fútbol. Nos trepamos por un árbol de pomelo, de grapefruit, en la casa de mi abuelo, sacamos tres y con eso jugamos a la pelota en la calle. Y poníamos de arco dos tacuarillas así, clavado y con un espacio muy reducido. Entonces habría que ser muy bueno técnicamente para jugar descalzo, corriendo, decir que había pasto en la calle. Jugamos tranquilos con mis amigos y hermanos y así fui forjando la idea de jugar cuando uno va haciendo. Pero siempre la prioridad de parte de mi madre y mi padre nos decían, ok, todo muy lindo, pero hay que ir a la escuela, hay que estudiar. Fundamental. He terminado la escuela, después pasé al colegio. Pero cuando fui creciendo, cuando tenía 10, 12 años, yo era muy flaco y alto. Entonces, pero yo jugaba de número 9. Nunca fui arquero. ¿En serio? Yo sí, sí. Bueno, en la pierna se veía, ¿no? Sí. Jugaba de número 9 con mis hermanas, los amigos. Obviamente cuando ya tenía 12 años, flaco, alto, espigado. Nunca me olvido, porque fue en el año 78, más o menos, íbamos a jugar un partido típico de soltero contra casado. Entonces los casados eran todos grandotes, morudos, fortachones. Y yo era muy flaco y mi hermano mayor, Julio César, me dice, te quedas en el arco hoy porque te van a fracturar. Porque el que perdía el partido tenía que pagar la cena para todo de los dos equipos. En definitiva, íbamos a disfrutar todos juntos. Entonces, lo que dijo mi hermano para mí era, tenía que seguirlo a rajatabla, el respeto a mi hermano mayor. Me fui al arco, me gustó revolcar, me atajé muy bien, ganamos el partido. Y a la noche, bueno, disfrutamos de una parrillada de pollo entre todos. Y uno de mis amigos me decía, José, atajaste muy bien, te gustó, sí, me gustó revolcarme, qué sé yo. Pero ahí se me ocurrió una idea, ya en el año 79, el Club de Olimpia de Paraguay sale campeón de la Copa Libertadores de América. Sale campeón de la Intercontinental, le gana al Malmo de Suecia. Y le digo a mi padre, me quiero ir a probar en el Olimpia. Esta historia de vida es para todos los padres que tienen la ilusión, su hijo, de jugar al fútbol. Escúchenlo bien, porque esta es una historia real, lo que voy a contar, lo que me pasó a mí. Año 79, me voy a probar en el Olimpia. El técnico me pone, atajo 20 minutos y me llama. Y me dice, yo, atajé los tres balones y dije, bueno, me voy todo canchero, agrandado, diciendo, este me va a decir que me voy a quedar. Y me dice, chileno, le pido por favor, no venga nunca. Tengo miles como usted, no me va a perder mi tiempo. Me mató. O sea, entonces, a cualquier niño, si un entrenador lo maltrata de esa manera psicológicamente, ¿qué pasa? Abona el fútbol. Pero ahí estuvo mi padre afuera y me pregunta, ¿qué te dijo el entrenador? Que soy un desastre, que no sirvo para nada, que no venga nunca más, que no le moleste más, que tiene miles acá. Y mi padre me dice, no le hagas caso, no sabe nada este de fútbol. Vamos a ir a probar en el Esportivo Luqueño, en nuestra ciudad natal. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los padres? Cuando un entrenador en las categorías menores le dice a su hijo que no tiene la posibilidad de jugar, vayan a probarse en otros equipos. Nadie tiene la verdad en esto. Y me fui a parar en mi ciudad de Luque, de mi casa más o menos, son entre 7 y 8 kilómetros. Pero antes, lo lindo es que tenía que pasar por un monte. Era un camino así angosto. Como no teníamos dinero para el pasaje, para ir en autobús, me iba caminando de mi casa. O sea, ya llegaba cansado desde el día de la presentación. Y el técnico me dice, Chile, a ver, ¿usted qué he puesto juega? Y dentro de las dudas, como jugué con mis amigos de 9, le iba a decir de número 9, de 10, porque para el otro es un desastre como arquero. Entonces, yo siempre digo que Dios es amigo mío y me impulsó a decir, puesto de arquero. Y el primer día había 5 porteros y yo era el sexto. Y cuando el primer día me ponen en el equipo suplente, a la vuelta de mi casa, caminando, obviamente, el terreno donde trabajábamos, no había ni un solo pasto. Todo tierra colorada, pelada. Entonces, al caerte, te pelabas el codo, la rodilla, las caderas. Así, después de la ducha, volver a caminar esos kilómetros para llegar a casa. Todos pelados, todos pelados a los costados. Entonces, hoy en día los jugadores de fútbol tienen pomadas con antibióticos. Y yo me ponía aceite de comer en casa, en las heridas, en las heridas. Bueno, al segundo día cuando vuelvo, me encuentro yo solo. Los 5 arqueros no vinieron. Se enojaron porque el primer día me pusieron a mí en el equipo suplente. Y quedaba una semana para empezar el torneo. O sea que tenía que fichar sí o sí en mi categoría. Era el único. Me ficharon. Entonces, ¿qué es el mensaje que les doy a los padres? Que siempre hay que apoyar a sus hijos. Que practiquen, no solamente el fútbol, cualquier deporte. Siempre es importante tener el apoyo del padre. Es fundamental. Y también exigirle a los hijos que estudien en la escuela. Porque también la educación, la prioridad es el estudio. Después viene el deporte. Entonces, le termino la historia rápidamente. Cuando nos vamos a adelantar en el tiempo. Eso le estoy hablando en la historia del año 79. Cuando el técnico de Olympia me dijo que era un desastre. Año 2003 salgo campeón en el Racing de Estrasburgo. Después de tres temporadas vuelvo. Y para fichar por el Club Peñarol. Y en uno de los tantos viajes de Buenos Aires a Uruguay. A ver un taxi. Y el taxista me mira y me dice. Uy, Chila, a ver, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Y lo miro bien. Y le digo. Uy, no me puedo olvidar de su cara. Porque usted tuvo una visión bárbara. Usted dijo que yo era un desastre en el mundo del fútbol. Y mire el destino. Y mire el destino. Usted terminó siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. Con el perdón de la profesión del taxista. No tiene nada que ver. No, no, no. No siguió haciendo lo que quería hacer. Más allá de ser taxista o no. No siguió haciendo lo que. Porque claramente no servía. Pero por eso digo. El mensaje claro para los padres. Hay que apoyar a sus hijos. Y más si tiene la ilusión de jugar al fútbol. Y para ese puesto tan difícil que ese puesto del arco. Hay que reunir 10 condiciones principales los niños. Primero, tener mucha psicología. Segundo, tener mucha personalidad. Y tercero, la condición técnica. No cualquiera puede estar en el arco. Para poder cubrir esa portería. Entonces, el mensaje de decirlo a los padres. Apóyenlo a sus hijos. Que estudien, practiquen. A mí me encanta el puesto de arquero. Porque es el mejor. Pero lo interesante en esto. Para ser exitoso. Para ser una persona ganadora en el mundo. Tienen que saber. Que el único lugar. Donde el éxito. Llega antes que el trabajo. Es en el diccionario. Con la letra E y la T. O sea. Sin trabajo no se consigue nada. Muy bueno. Muy bueno. Chila, yo te quiero preguntar algo vinculado. Con todo lo que vos estás contando. Yo veo ahí atrás. Tuyo. Un montón de premios. De títulos. Los que son una partecita. Como dijo Bobby. Tres veces mejor arquero del mundo. Y eso es también solo una parte. La punta del aire. Y es una parte. Una parte de lo que sos. Entre otras cosas. Y creo que también. Es la primera vez que tenemos a alguien. Que tiene su propio monumento. Que tenés un monumento. En la cancha de Vélez. No sé si tenés alguno más. Pero al menos tenés uno. Que yo. No solo lo he visto. Sino que está mi nombre abajo. Porque participé. En su confección. Y este es el recordatorio. Atrás dice la fecha de. De la estatua de Chilaver. Entonces. Yo lo que te quiero preguntar es. ¿Qué le pasa a alguien. Cuando en vida. Llega a eso. Digamos. Porque. Durante el fútbol. Todos son reconocidos. Pero vos esto fue. Veinte años después de tu retiro. O quince años después de tu retiro. Y seguir esa vigencia. ¿Cómo te trabaja la cabeza eso? Para mantener. Porque me consta. Tu vínculo. Que tenés. Con el día a día de la realidad. O sea. ¿Cómo se hace para evitar que eso te haga. Volar la cabeza por los aires. Que debe ser muy difícil. Y atado a eso. ¿Cómo mantenés. Vos y por. ¿Qué es lo que te lleva a vos. Mantener tan fuerte. Tu vínculo con esas raíces. De las que estás hablando. Y con Paraguay en particular. Y yo esto te lo pregunto. Y ya te dejo responder. Porque yo veo un vínculo. Entre lo que pasa. Muchas veces en México. Y en Paraguay. Con la idea de. La diáspora. ¿No? De la gente que se tiene que ir. A trabajar a otros lugares. Ha pasado. Quizás ahora menos. Porque Paraguay. Ha vivido unos años. De una situación económica. Mucho más. Ventajosa. Para recuperar a su gente. Pero Paraguay. Ha tenido una. Una. Expatriación. De ciudadanos. Hacia la Argentina. Hacia Brasil. Y hacia otros lugares. Gigantesca. De gente que igual. Mantiene muy fuerte. Su vínculo. Y vos. Lo mantenés. No solo con Paraguay. Sino con esa gente. Que se fue del país. Entonces. ¿Cómo en ese ego. En ese digamos. Éxito gigantesco. Que te lleva. Hasta que te hagan un monumento. Lográs. No creértela. Y a la vez. Mantener. Los vínculos tan fuertes. Con tu origen. Primero. Ser equilibrado. En la vida. O sea. Por ejemplo. Tener un. Mi sueño siempre ha sido. Que a mi familia. No le falte nada. Eh. A mis padres. Que nos dio esa educación. Por eso lo valoro muchísimo. Más que. La niñez. Mis adolescencias. Yo lo he vivido. Y he sufrido también. La dictadura de Stroessner. O sea. La dictadura más larga que tuvimos. Después de la de Pinochet. Entonces. Eh. Por eso. Si uno analiza. Y lo trasladamos. En el mundo global. De hoy en día. Yo veo. A los gobiernos. Por ejemplo. Populistas. Anarquistas. De que utilizan mucho. La palabra. Subsidios. Que le dan dinero. A la gente humilde. Cosa que nosotros. Por ejemplo. A mí. A mis hermanos. El Estado. En la época de Stroessner. Nunca nos dio ninguna ayuda. Nunca nos compran ningún libro. Nunca compran ningún cuaderno. Ni una ropa. Mi padre. Era un trabajador. Entonces. No salimos. Delincuentes. No se consumía drogas. Entonces. Yo siempre digo. El mensaje claro. Que cuando uno es humilde. Mi padre nos dijo. A los cuatro hijos. Ustedes. Lo que tienen que hacer. Ser leales. Consigo mismo. Uno puede ser humilde. Pero debe ser leal. Con uno mismo. Ser honesto. Entonces. Me quedó grabado eso. Y yo sigo eso. A la perfección. Mis valores no tienen precio. Para mí lo que no es mío. No es mío. Ok. Entonces. Hoy en día vivimos. Situaciones. Yo le diría. Antes. Estábamos comentando. Antes que entren ustedes. Y les decía. De que muchos jugadores de fútbol. El ejemplo que les voy a dar. Es sencillo. Yo le conocía. A mi esposa. En el año. 85. Con 19 años. Que llegué a la Argentina. Y sigo. Con mi esposa. Hasta hoy en día. Perfecto. Yo tengo defectos. Muchos defectos. Pero también. El éxito mío. Se lo debo a ella. Por todo el sacrificio. Que uno hace. Por ahí. Muchas veces. El futbolista. Comete el primer error. Cuando empieza. Ser joven. Tiene su novia. Va a la casa de la novia. La mamá y el papá. Le da un pequeño plato. Que por ahí. Deberían comerlo ellos. Y le dan a ese jugador. Empiezan. A vivir. Hermansen. Su hija. Perfecto. Está todo bien. Los apoya. Después. Cuando ese jugador. Llega a jugar. En primera división. Ya empieza. A jugar bien. Un partido. Dos partidos. Se cree que es famoso. Se olvida. De la novia. Lo abandona. Y todo ese espacio. Que tenía. Que le dio esa oportunidad. De estar con la familia. Ya. La mayoría. De jugadores de fútbol. Se olvida de sus raíces. Y va. Y tiene problemas. Venta la noche. Busca a una mujer. De la farándula. Y que él no sabe. De que. Las mujeres. Que viven de noche. De la farándula. Llevan una vida diferente. De lo que es un deportista. Entonces. Ahí empieza el problema. Entonces. Yo siempre fui equilibrado. En todo. Dormía temprano. Me alimentaba bien. Respetaba siempre los horarios. Respeto mucho. Me gusta bien. La relación entre todos. Tener la puerta abierta. Llegar a decir. Buen día. Buenas tardes. Llegar antes de los entrenamientos. Así te respeta el resto. De los compañeros. Entonces. En mi mundo. Traté de ser equilibrado. Por ahí. El sistema. Muchas veces. Cuando uno es muy frontal. Genera problemas. Pero lamentablemente. Que yo creo que el mundo. Que se vive hoy en día. Es mucho más fácil. Hoy. Tener sentido común. Que llama la atención. Porque hoy. Es el mundo. De las mentiras. De las falsedades. De la hipocresía. Eso no es el camino. Que a mí me gusta. Entonces. Yo no me olvidé. De mis raíces. Yo no me olvido. Por ejemplo. Hace poco. De una nota. Para un canal internacional. Y me preguntan. Chile. A ver. Si usted. Tiene que elegir. Un solo acto. Desmienzo. De sus raíces. ¿Me podía contar. Esa anécdota de vida. Dije. Sí. Le dije. Era muy. Era muy pobre. No teníamos. No tenía dinero. Para pagar. Pasaje. Para ir en autobús. Al entrenamiento. Me iba. Llegaba ya cansado. Pero después. El entrenamiento. No tenía dinero. Para comprarme un jugo. Y había una señora. Que estaba ahí. En el escalón. Del estadio deportivo luqueño. De mi ciudad de Luque. Y. Todos se iban. Y compraban ahí. Un jugo. Que era un vaso. De jugo de piña. En Paraguay. En ese momento. Le llamamos. Aloja. Entonces. Cuando se iban todos mis compañeros. A comprarle. Yo no podía ir. Porque no tenía dinero. ¿Con qué lo iba a comprar? Y la señora me llamaba. Me decía. José. Vení. Tomá a mi hijo. Y me regalaba ese jugo de piña. Y le digo yo. La primera vez. Pero. Llamaría. No tengo dinero. Para pagarte. ¿Ves? La señora me dice. En guaraní. Tengo. 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 yo esas cosas no me olvido o sea, nadie le nombra a una persona cuando ya es famoso a una persona humilde, yo también nací humilde yo no me olvido y también otra cosa que hoy en día el mundo y aprovecho para tirar este mensaje muchos dicen hay que ser más humildes pero todos somos humildes desde que nacimos o sea, uno trata de buscar, encauzar, vivir mejor, buscar una profesión que lo ayude, otro estudia entonces, ya todos somos humildes y la gran pregunta que yo les hago, cuando doy charla de liderazgo y motivación, ¿a qué le llaman humildad? ¿no será que siempre que sean unos sumisos que agachen la cabeza como pasa en mi país en Paraguay, el paraguayo viene uno cualquiera viene y le grita y el paraguayo agacha la cabeza, no es el caso mío, a mí me viene un insulto nos quedan claros ya sabemos lo vimos, lo vimos entonces, ¿qué ocurre? nosotros en Paraguay yo doy gracias a Dios que tenemos un país maravilloso tuvimos héroes que lucharon contra tres países en la guerra de la triple alianza una de las guerras más injustas de la historia más injusta que nos sirvió terrible y también después tuvimos la guerra porque Bolivia nos atacó y nos sentimos orgullosos porque la mayoría que pelearon contra Bolivia fueron las mujeres porque ya prácticamente había pocos hombres entonces yo digo si hemos soportado una guerra contra tres países más contra Bolivia y seguimos de pie y ese es el mayor orgullo que tengo entonces cuando uno entra al terreno de juego muchos dicen para quedar bien no el rival somos todos amigos no, no cuando entro en una cancha yo quiero ganar el que está enfrente de mi enemigo yo no voy a salir a pensar a fracturarlo ni nada pero voy a tratar de hacer lo mejor de mí para derrotarlo porque el dinero que le da o que pierde un partido ya no te vuelve y esta es una profesión tan corta que a los 18 años te dice que eres joven a los 30 somos jubilados jóvenes y después de los 30 hay que seguir viviendo ese es el error que muchos cometen jugadores de fútbol que piensan de que cuando ganan un cierto dinero que ya son superiores al resto y no es así ahí está tu pregunta no me olvide nunca de mis raíces y eso me mantiene libre excelente excelente y la segunda parte porque no te olvidaste de tus raíces pero también veo que prestas una porque vos ahora estás en Asunción pero has vivido muchos años en Buenos Aires tu familia es parte argentina pero siempre has conservado ese vínculo con los paraguayos no solo con tu país sino con cada paraguayo que está en Argentina que está en otro país y eso me parece que en algún punto tiene que haber sido un ejercicio racional porque no es fácil es mucho más fácil olvidarse y decir bueno yo ya soy de acá como le pasa a mucha gente ¿no? si muchos se olvidan aparte la discriminación existe en el mundo o sea el racismo existe en el mundo en el fútbol obviamente existe o sea lo que yo he sufrido en Argentina lo que he sufrido en España lo que he sufrido en Francia o sea existe en todos lados por eso cuando dicen muchos inventan a ver en Brasil cuando uno va a jugar ellos te dicen de todo dentro del torneo de juego porque han pasado miles de imágenes por todo lado el escupitaje conmigo a Roberto Carlos al lateral izquierdo de Brasil ese partido Paraguay ya prácticamente estaba calificado y Brasil quedaba prácticamente eliminado si empataba o perdía con Paraguay ustedes saben que en ese partido nos pusieron un árbitro alemán en una eliminatoria sudamericana ah no me acordaba de eso eso nadie eso nadie se acuerda era un árbitro alemán era ahí clarísimo que Brasil tenía que ganar sí o sí entonces termina el partido nos hicieron goles hicieron penales dentro del área que no cobraron no pitó el árbitro alemán y termina el partido y Roberto Carlos viene yo estaba saludando a los pocos hinchas paraguayos que estaban ahí en Porto Alegre y me dice indio le ganamos entonces me tocó como si fuera una lanza en el corazón entonces conté hasta 50.000 porque le iba a dar un derechazo y le iba a sacar la cabeza ¿entendés? después de esas pulsaciones que uno tenía es muy difícil encontrar ese equilibrio entonces me doy vuelta y le escupo y lo único que pasaron era el escupitajo de Chilaberra y todo el mundo dice Chilaberra el malo de Chilaberra pero no dice la agresión no pone la agresión que él tuvo antes y ahí a todo el mundo le dije me siento orgulloso de ser un indio por mis venas corre el sangre guaraní yo hablo guaraní me encanta pero ¿por qué se tiene que llegar a ese extremo del cual ellos te pueden denigrar te pueden decir de todo y después cuando uno dice algo en contra de ellos te denuncian ¿ok? por racismo por discriminación entonces el uso el uso del término como insulto es el problema ¿no? no tiene que ver con la carga que él le está poniendo en ese momento la carga que él le está poniendo es negativa después una vez en España jugando un partido tuve una herida cortante en la frente y fue todo vendado y todo el estadio me gritaba indio, indio, indio sudaca, sudaca, sudaca entonces por eso digo el ejemplo que les di la característica que las tres cualidades que deberían tener los chicos es mucha psicología personalidad y la condición técnica la psicología te insultan te dicen de todo y después vos tienes que asimilar y una frase que siempre les dejo a mis amigos que si si a uno los insulta quiere decir que a uno es importante nunca le insulta a los mediocres siempre a los psicosos justo recuerdo el episodio que grabamos sobre el odio en redes sociales y no recuerdo si fue Borre o fue Jonás que nos decían que las personas que se dedican a insultar a una figura son en realidad fans confundidos por ejemplo le quiero contar una rica anécdota que es bueno una vez volviendo y se escala en Brasil y yo estaba sentado esperando mi vuelo faltaba como 4 o 5 horas para ir a Paraguay a jugar con la selección y se me acerca un señor argentino y me dice Chilabert ¿le puedo hablar? le digo sí podría ayudarme podría venir a hablar con este niño que está llorando ahí amargamente que quiere abandonar el tenis el chico tendría 10 o 11 años y le digo sí con gusto como no fui y me acerco entonces le conoces a este señor le dice el entrenador y lo mira y dice ah sí Chilabert yo soy de boca me dice el niño esto es lío ¿por qué está llorando? ¿por qué está llorando? no dice jugué la final lo perdí me insultaron me dijeron de todo cada vez que agarraba la pelota para ti me decían de todo y vos eso no era el tenis no llegar lejos vos sos el mejor vos sos un número uno ¿cuántos querrían estar en tu lugar para jugar la final? vos llegaste a jugar la final ahora la perdiste pero la próxima vez la vas a ganar pero jamás tenés que tener en la cabeza que tenés que abandonar el tenis porque sos un gran campeón y todos los que te insultan son mediocres y están fuera de la cancha si fuera por los insultos le dije yo tendría que haber abandonado el fútbol hace mucho y más que detrás del arco no había seguridad había un tejido y la gente te insultaba de todo cuando te insultan quiere decir que vos sos el mejor y tratan de buscar que vos te olvides de tu juego vos mentalizate que la gente está afuera nunca van a entrar en tu terreno porque en ese terreno solamente están los mejores y ellos son los mediocres son personas que nunca van a llegar a ser un número uno y vos vas a ser un número uno de verdad y lo puedo decir públicamente es Juan Martín del Potro el tenis wow wow uff increíble no la salgía esta impresionante aguante del po Bobby es fanático 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 un genio me encanta esa derecha impresionante todo eso esa pegada yo lo visto jugar en Acapulco y señor tenista del po lo han disfrutado muy bien yo siempre cuando jugaba no no me he perdido ningún partido de él me encanta y me encanta que las cosas le hayan lástima las lesiones pero bueno son circunstancias de las exigencias de jugar en un nivel muy alto muy competitivo te genera estas lesiones pero va a volver va a volver yo le tengo fe oye chile yo tengo una pregunta este fíjate que yo quiero saber de los goles que anotaste cuál de esos goles es para ti el más importante y por qué lo consideras así yo si tengo que elegir uno fueron muchos 70 goles pero elijo el contra que convertí en la cancha de Belisarfield contra River de 65 metros espectacular yo pensaba que era ese o el de Boca claro son dos cosas diferentes y les voy a contar por qué una anécdota dos años antes fuimos a jugar la Copa Kirin en Japón salimos campeones y supón de que eran cuatro de la tarde estamos en el hotel al otro día teníamos que abandonar para viajar a volver a Paraguay y salíamos recién tipo 11 de la mañana del hotel en Tokio y estaba leyendo una revista ahí en el lobby con el traductor y veo una barrera una barrera con esqueletos de plástico y la base de bronce con una rodilla linda y el traductor esto es una barrera para el fútbol sí y le digo ¿cuántos kilómetros está esta fábrica de acá de la ciudad de Tokio? y me dijo ochocientos y algo de kilómetros y le digo pero en ese momento costaba dos mil quinientos dólares la barrera y al lado mío estaba un directivo de Paraguay y me miraba todo eso que yo hablaba con el traductor chileno Eduardo Ferrada y si yo te lo pido ahora lo podemos llamar y pedir ¿en cuánto tiempo puede llegar rápido? y lo ponemos rápido y qué sé yo mañana más tardar podemos tener seis de la mañana ya puede estar acá le digo no, no puede ser bueno, ok, listo pero ¿cómo le pagamos? no, no, no cuando llegan acá le damos el dinero al hombre en el lobby sin problema y el directivo de Paraguay me dice chilaver dos mil quinientos dólares ¿qué es eso? es una tontería entonces yo lo miro y le digo señor discúlpeme esta barrera me va a dar muchos éxitos me van a dar un montón de cosas exitosas de mi vida me va a dar de comer quédese tranquilo no, pero es mucho dinero es un gasto al cohete así fue al lado y le digo no usted piensa así pero una persona exitosa piensa al revés lo llevaré al lugar de entrenamiento y pondré del lado izquierdo con una barrera que tiene 1.90 y 1.90 tiene si los jugadores saltan y ponía en los ángulos de la portería unos chalecos ahí como señal como la meta y yo le pegaba con la barrera por arriba 80 del lado izquierdo del semicírculo 80 del medio y 80 del derecho y así practicaba y practicaba hasta que unos balones de mitad de cancha le pegaba directo a la portería pegaba directo unos jugadores que se luchaban rápidos se iban y me gritaban dale José dale paraguas nunca lo vas a lograr dejate de joder anda bañate entonces yo siempre digo de que cuando uno tiene más repeticiones en un trabajo ya le empieza a ganar el propio compañero que está ahí en el grupo después le gana al rival y se dio ese partido contra arriba Francesco le comete una falta a Cardoso en la mitad de la cancha y yo salgo gritándole al árbitro porque es Francesco pero chas échelo pero yo lo que pegaba la finalidad veía que quiero burgos salía de su arco se desentendió de la jugada hablaba con su central porque mi compañero estaba en el piso él esperaba que se le atienda al jugador todo eso es importante también conocer los reglamentos del fútbol cuando una pelota está a favor uno puede jugar rápido y el árbitro tiene que habilitar por más que el compañero está en el piso y cuando me iba a acercar a un metro tenía dos compañeros uno es Pelegrino que es el técnico actual de Vélez y Bacedas y me dicen para, para cuando yo acelero el ritmo teniendo aumento el balón le impacto era del lugar donde yo practicaba en el terreno de juego entonces el arquero de Riverburgo se sorprende y empieza a correr para atrás y la pelota iba a pasar por arriba al travesaño del lado izquierdo y siempre digo de que Dios es amigo mío que se frena el balón y se cae para el otro lado impresionante un gol espectacular pero todo se logra con trabajo con sacrificio nada son a mi forma de ser casualidades pero ahí le dijiste según recuerdo el árbitro era Mastrán y le pediste que se agache de tan claro que tenías la visión de donde iba la pelota le dije en Guaraní para que no me entienda es Jairico o Senor o Yucatare agachate o te mato genio genio oye Chila justo esto que platicabas hace un rato sobre la humildad siento que en nuestra cultura latinoamericana existe una existen reglas no habladas o no no se te dice de que uno siempre tiene que fingir ser más humilde de las capacidades que tiene y muchas veces a la gente que es increíblemente buena en algo si asumen que si son así de buenos como tú este que fuiste tres veces mejor porteo del mundo se les critica mucho por aceptar lo buenos que son como lo manejaste esto esto de que pues si alguien ha visto tus entrevistas ha visto que tú has dicho pues sí si soy el mejor o estoy entre los cinco mejores pero seguramente nuestra cultura se te criticó mucho pero como lo manejaste claro o sea nadie le gusta que uno le diga yo soy el mejor pero porque ustedes lo que están haciendo se tienen que considerar que son los número uno no lo pueden hacer ahí empieza una competencia por más que son amigos todo eso pero es una competencia uno trabaja y del otro lado están los que quieren que a ustedes les vaya mal los envidiosos los egoístas ok es al revés o sea a mí cuando Alejandro en este caso el vasco Alejandro me pidió la posibilidad de poder hacer este podcast con ustedes le dije fantástico espectacular ¿por qué? porque así tienen la oportunidad de conocerlo al verdadero chilabar en el mano a mano y eso es lo lindo y muchas veces y voy a ser tan crudo porque mi vida es blanco es blanco negro es negro no hay término medio en mi vida por ejemplo personalmente no me gusta para nada el Papa Francisco para nada nos metemos ahí en la religión ¿por qué? porque se ha reunido con todos los peores dictadores del planeta en su momento Fidel Castro Chávez Maduro todos los peores y no le ha recibido a los padres de esa familia ahí en México que han perdido a sus hijos ok que han desaparecido hasta hoy en día entonces ¿cómo es? con los dictadores que mandan matar gente si se reúne y con la gente honesta que no tuvo la oportunidad no sabe dónde están sus seres queridos no los recibe entonces esas cosas me enervan me molesta y los denuncio y la gente dice no pero él se tiene que reunir con todo sí con todo se tiene que reunir no solamente con los dictadores entonces muchas veces las figuras no toman partido porque eso no le cae bien a cierta gente yo no pienso si cae bien o no si a Chilaber lo que piensa es lo que a mí me interesa y la gente que está alrededor mío sabe cómo es Chilaber entonces yo no tengo un discurso facilista que le gusta que le caiga bien a los demás a mí me importa que mi vida hasta ahora no me ha ido tan mal siendo de una cuna humilde jugué 25 años de fútbol me ha ido tan bien pero nunca olvidé mis comienzos mis raíces entonces cuando existen muchos problemas que tiene nuestra sociedad muchas injusticias y contra eso siempre voy siempre voy a estar del lado más débil porque yo también pasé situaciones difíciles al comienzo ahora cuando uno llegó es fácil por eso siempre por ejemplo que son muy críticos del fútbol de Sudamérica de la Corrubol que le llamo yo que es la Conmebol muchos amigos míos me dicen pero José acércate a ellos te van a dar 50, 60 mil dólares por mes por la figura que eres pero por qué me voy a poner ahí a disposición y agacharme la cabeza por un dinero si en definitiva los clubes de Sudamérica cada día están más pobres en mi país acá en Paraguay cuando empezó la pandemia hasta hoy en día hay chicos que hacen empanadas para poder sustituir jugadores de primera división y estos millonarios y los clubes cada día más pobres entonces eso me molesta y voy a luchar siempre porque yo te interrumpo porque te te interrumpo porque te quiero preguntar algo justo sobre eso justo sobre eso que estás diciendo para que cierres la idea pero agregando la pregunta yo te hago este análisis ¿no? en la década del 30 a los o en los 20 o en los 30 cuando había actores que eran rebeldes en Hollywood y reclamaban por por los derechos de los demás actores o de los trabajadores se los censuró y se los limitó a través del sistema de los grandes estudios en la década del 70 y 80 cuando había músicos que eran rebeldes y que querían cambiar las cosas se los limitó a partir de impedirles o dificultarles la distribución de sus contenidos ha pasado en casi todos los ámbitos sin embargo en el fútbol se seguía viendo hasta los 90 esa rebeldía que traes vos que la seguís teniendo y justamente estás hablando de eso y la tuvieron muchos otros que reclamaban por derechos de sus compañeros pero también por derechos de los países vos hablaste siempre de Paraguay hablaste de tus colegas con las diferencias que hayas tenido o no con un montón de otros compañeros lo sabía había los rebeldes del fútbol y hoy a los futbolistas se los ve parecierían sacados con maquinita de una fábrica son todos iguales todos tienen el mismo discurso y no hay uno solo porque ustedes no eras vos solo eran inclusive el propio Maradona con las diferencias tenía su defensa del colega hubo un montón de jugadores en Europa en América hoy no hay ni uno y salen todos de la maquinita todos iguales recontra preparados preparados para responder al sistema lo estamos viendo con esta Copa América que ningún jugador la quiere jugar porque se temen contagiarse y contagiar a su familia pero la van a jugar igual porque la Conmebol dice que se va a jugar lo vemos en un montón de violentaciones a su propio trabajo entonces lo que yo te quiero preguntar es ¿qué mató esa rebeldía? ¿por qué se acabó esa rebeldía? de la que justamente sería quizás la solución a lo que vos estás planteando de estos jugadores de primera división y de todo esto ¿qué pasa? ¿qué mató esa rebeldía en el fútbol? ¿por qué se convirtió pasó de ser el deporte de los jugadores a ser el deporte de las corporaciones al igual que todos estos otros ámbitos del espectáculo que yo estoy describiendo? Es sencillo por ejemplo maneja o sea hoy Messi es el mejor del mundo ¿quién se hace cargo si le pasa algo a Messi? o a Luis Juárez a Cavani a toda la figura de los seleccionados de la región la Conmebol no el que va a perder es la institución que paga millones de dólares lo que sea de sus jugadores pero con relación a la rebeldía es que el propio o sea esta gente que maneja el fútbol el sistema agarra y lo lleva a su entoco le ofrece un cargo en una comisión en FIFA como pasó con Maradona como pasa con otros jugadores en la Argentina lo llevan a trabajar en canales privados le nombran embajador de la Conmebol lo llevan a los sorteos de una Copa Libertadores o una Sudamericana y sacan una bolillita entonces a mí con eso no me convence yo voy a lo profundo entonces mis valores no tienen precio entonces nadie se preocupa por el ser humano ¿por qué? analicemos de que todos los jugadores digan no vamos a jugar la Copa América no viajamos a Brasil ¿qué va a hacer la Conmebol? ¿qué le van a sancionar a todos los jugadores? no, claro que no le van a sancionar entonces ¿qué ocurre? hay una diferencia muy grande en el cual la Conmebol es una cofradía y le voy a comentar a ustedes yo soy el único y me siento orgulloso y me jato de decirlo que el único la única persona que le pelea al sistema perverso y corrupto de Sudamérica yo le hice juicio en mi país acá a Alejandro Domínguez presidente actual de la Conmebol por en la Fiscalía General por lesión de confianza lavado asociación criminal entonces la gente debe saber y también le denuncié en la embajada americana y en en el FBI entonces muchos dicen Chilaver está loco no, no estoy loco es la única manera de parar la muerte del fútbol de Sudamérica entonces en el 2012 fuimos a una reunión en Brasil justamente en el estadio del Corinthians por Argentina como le dije participó Maradona Ruggeri Francescoli por Uruguay Sil Romario y Careca yo por Paraguay y todos terminaron siendo eh felpudos en este caso Maradona ya fallecido de Infantino eh Ruggeri trabaja para el canal de medio entonces así lo separan pero ¿qué ocurre? lo bueno es que los valores de uno no tiene precio y a la vez hoy en día con esta situación con esta pandemia todo lo que está sucediendo todo el mundo dice Chilabert tenía razón pero desde el 2012 y todo lo que hemos denunciado están presos y estos que están en la CONMESBOL fueron los presidentes de aquellos que están presos o sea conocen a la perfección como el mal manejo volviendo al tema de que muchos jugadores no se quieren enter muchos dicen dejemos de pasar dejemos pasar es como el populismo toda la gente le da subsidio a un pueblo cada día el pueblo es más analfabeto los chicos no van a la escuela se pierden generaciones y eso que se termina al final son esclavos de un estado y a los gobernantes les conviene que la gente sea analfabeta para manejarlo mejor por eso está la famosa historia donde Stalin le pide un pollo o una gallina a sus generales y todos se quedan mirando como diciendo ¿qué nos está pidiendo? tráiganme una gallina entonces lo agarró la gallina viva y le sacan las plumas pa 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 los pela la gallina la gallina pobrecita ensangrentada todo eso toda pelada todos miran los generales y dicen ¿qué pasa? y ahora tráiganme un puñado de maíz le trae el puño de maíz y le tira la gallina toda pelada y le tira y Stalin camina y la gallina la camina detrás de él comiendo el maíz bueno la gallina es el pueblo eso es lo que hace el populismo ellos disfrutan de una vida se enriquecen las costillas de la gente del pueblo pero el pueblo hay que abrirlos por eso es muy importante que nuestros niños tienen que ir a la escuela tienen que ir a estudiar buscarle la manera de que el Estado cada día tiene que preparar una base para que nuestra gente tenga esa opción no que sean alfabetos el mayor porcentaje porque vuelvo a repetir el socialismo lleva solamente a una meta crear y generar vagos con lo que la pregunta que hiciste Vasco a Chila me hizo pensar en algo más no sé si ahorita le voy a preguntar a Chila a ver si el que opina pero yo pienso que también el hecho de que en el fútbol no existan esos liderazgos que existían hace años también se debe a la forma en la que está cambiando el fútbol porque antes tenías a un 10 a un 9 a un jugador que destacaba de alguna forma el equipo a un portero que destacaba mucho que era un líder tenías disculpame que te corto Alejandro tenías 4 o 5 figuras por equipo exacto pero ahora veo los jugadores hechos como decías tú Vasco como que hechos en serie o sea ves jugadores que están hechos de una manera este más de trabajo físico que de que de talento aunque si hay jugadores de talento obviamente pero pues cuántos equipos dejaron de jugar con un 10 por ejemplo cuántos equipos impactan el carácter claro o sea un pelado que es un 10 y que manda que es un mariscal de campo en la cancha y que te dice y que pone orden o un portero que está hasta atrás viendo todo el partido y que puede decir a ver tú vas a hacer esto y que tiene una autoridad pues esas personas después pueden ser las que hablan fuera del equipo también de que dicen oye sabes que esto está mal esto es lo que decías que se podían poner al tú por tú con las autoridades más altas del fútbol ¿por qué? porque se sentían respaldados por el equipo pero siento que los equipos han ido perdiendo esas figuras con los daños ¿no Chila? es así es así porque lamentablemente si uno analiza hoy en forma global ¿por qué Europa no supera hoy en día a los equipos americanos en los mundiales? es muy simple todos los los clubes ya sea la Champions League o la UEFA van a parar en la infraestructura de la institución ese dinero ellos buscan a los mejores formadores para las categorías menores entonces ya tienen una base exitosa tener buenos profesionales para poder formar a esos futuros jugadores de primera división esa es la diferencia que hace Europa nosotros en Sudamérica es al revés cada día nuestros gobernantes o sea se enriquecen el pueblo pobre en el fútbol pasa lo mismo y llevan a formadores que son amigos de ellos no están preparados después pasa como me pasó a mí que te dice un entrenador te pones 15 20 minutos no sirves eres un desastre y no le mira al chico que ese niño a la noche que sabe que al otro día se tiene que ir a probar no duerme sí por ahí están pobres que agarra el autobús se tiene que ir a kilómetros y kilómetros cansado llega ya al lugar de la prueba y te pone 20 minutos y te dice que eres un desastre no lo miraron bien lo mejor es tenerlo una semana mirarlo bien para explotar cuando el chico está bien y está consolidado puede mostrar sus virtudes en 15 o 20 minutos que puede mostrar un niño imposible entonces hay un secreto porque un niño cuando nace no nace hablando ni caminando y cuando se fuera a formar un equipo de fútbol es lo mismo entonces vuelvo a repetir hoy en día todo el mundo dice hoy cuando uno llega mira qué fenómeno pero no sabe el sufrimiento que uno debe pasar para poder llegar y somos pocos privilegiados que llegamos a triunfar entonces tu apreciación es fantástica antes era muy difícil llegar a la división pero si llegabas tenías 4 o 5 jugadores de primer nivel hoy en día es muy difícil encontrar eso y a la vez nadie se preocupa nadie se preocupa por el día después porque convengamos de que hoy en día no le he escuchado a ningún sindicato de futbolistas de Sudamérica salir a respaldar a los jugadores de fútbol los jugadores de fútbol no son esclavos pero a la vez dentro de la región el sindicato te descuenta automáticamente de tu salario un porcentaje bastante alto entonces nadie se preocupa y el jugador de fútbol es el que genera el dinero porque los sponsors pagan para verle a Messi a Suárez a Cavani o a todos los seleccionados no para verle a Dominguez y sus ecuaces entonces esa es la ecuación ¿por qué Europa nos supera y por qué el nivel de juego que tienen? habrán visto la final del Chelsea con el Manchester City la velocidad que juegan de un ir y de vuelta permanente entonces ahí está la diferencia nosotros no practicamos un fútbol veloz como practican ellos pero bueno claro está en la preparación hoy en día si uno analiza y el tema que tiene mi país en el fútbol es muy difícil porque no se ha preparado la mayoría de nuestros niños nuestros jugadores son de físicos precarios ¿por qué? porque todo apunta y hay que mirar bien la alimentación el mayor por ser venimos a cuna pobre entonces ahí empieza también a perder ya Sudamérica con relación a Europa claro sí claro y no pensás también que al respecto de todo esto que vos decís que el hecho de que el fútbol hoy tenga más que nunca dueños o sea hay gente que maneja el dinero del fútbol y que incluso se está comiendo mucho gran parte del fútbol en Europa esta idea de que hay cuatro o cinco clubes grandes y todos los demás cada vez tienen menos posibilidad el jugador de fútbol no dice no yo mejor juego al fútbol porque el jugador retirado que vos decías recién vos lo seguís haciendo y todo pero el jugador retirado jugó hizo su carrera y cuando lo hizo se defendió y ahora hace otras cosas pero los jugadores en activo no se defienden tampoco no será porque este sistema al que se quiera defender un poco sienten que se salen y no van a tener nunca más posibilidades porque realmente el dinero de en gran parte la privatización y donde no es privado como en Argentina también se notan cada vez más esas diferencias y entonces te te aplanan a fuerza de dinero esa personalidad cuando uno es actividad obviamente hay un montón de inconvenientes uno se tiene que tragar muchas cosas o si no te sancionan el sistema cuando uno le critica obviamente lo dejan de lado por ejemplo en su momento yo le había criticado me olvido de que fue Vélez que me salió perjudicado hice una declaración en contra de ellos de Nicolás Leo y Grondona y me sancionaron o sea me sancionaron dos partidos o sea como diciendo no hables más punto entonces es una dictadura como hoy en día pasa y lo más llamativo volviendo al tema de la Colmibol que lleva a Brasil no es casualidad porque acuérdense de que Messi cuando declaró en la Copa América cuando la Argentina lo eliminan donde hubo un penal terrible de una vergüenza a Mendy no repitieron el VAR las imágenes no lo volvieron nunca lo repitieron y Messi declara que no quiere pertenecer al ambiente corrupto de la Colmibol entonces la Colmibol salió y lo atacó al mejor jugador del mundo si no pedía disculpas iba a ser sancionado duramente salió el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino pidiendo disculpas en nombre de Messi para que no lo sancionara entonces eso es una aberración a ver no estamos en una dictadura por eso ojalá yo ruego a Dios que la justicia brasileña le impida y que no se haga la Copa América porque yo trato de privilegiar la vida del ser humano por encima del fútbol como también hay que hablar que es mucho más importante la salud de la educación que un partido de fútbol los niños tienen que ir a estudiar tienen que estar preparados vivir en su ambiente estar con sus amiguitos estoy totalmente de acuerdo pero también convengamos de que muchos personajes que manejan los países les viene bien la Copa América desvienen la atención de la gente todo es pan y circo y es una pena totalmente oye Chila para que podamos cerrar este segmento que es lo que va para todo nuestro público a mí me gustaría saber entonces o sea como siento que estoy conectando los puntos entre pues desde tus orígenes lo que tú piensas de este ambiente del fútbol de los dirigentes y creo que ya más o menos entiendo por esas ganas que me cuenta Ale Vázquez que tienes por llegar a ser presidente pero cuéntamelo tú mejor bueno es una posibilidad inmensa de poder meterme en el mundo de la política no es fácil lo importante es que la gente está cansada de los políticos tradicionales de mi país yo tengo una ventaja por encima de ellos que no tengo que caminar Paraguay para que me conozcan y también puedo demostrar el patrimonio que tengo y a la vez ver perfectamente qué es lo que piensa la gente de mi persona hemos hecho encuestas en todas salimos bien salgo bien con mi equipo y estamos trabajando no va a ser fácil pero va a ser por un partido independiente si si todo va bien lo tenemos que hacerlo a fin de año porque ya hay que prepararse para el 2023 es un desafío no lo descargo pero lo importante es que ya con mi equipo de trabajo hay que atacar cosas para mí que son los principales para el éxito de un gobierno que es la educación la salud la seguridad e infraestructura entonces buscar ayudar a crecer a mi gente porque hoy en día lamentablemente lamentablemente hay muchísimos corruptos en el gobierno de mi país acá en México no no acá no a los ustedes que están ahí lo deben saber mejor que yo no si hay bastantes pues si quieren cerremos esta parte ahorita vamos a seguir un poquito más con la plática pero eso es exclusivo para la gente que nos sigue y nos apoya en Patreon nada más antes de cerrar Chila si aquí nuestra audiencia te quiere seguir en redes sociales ¿cómo te pueden encontrar? mira yo no tengo Instagram aprovecho para decirlo esto públicamente yo soy tuitero excelente muy tuitero muy tuitero y bueno me quieren escribir fantástico un placer tenemos muchos fanáticos en el mundo pero lo interesante es que siempre me piden mensajes algunos consejos lo fundamental en esto yo creo que twitter es una herramienta muy linda muy buena y que en el cual ayuda a poder interactuar con los fanáticos y muchos lo utilizan también para agredir o sea porque en definitiva pasa y utilizan perfiles falsos nunca dan la cara pero bueno eso obviamente del ambiente común y corriente lo conocemos que son cobardes es sencillo se esconden siempre no hay que darle caso y lo bueno de twitter es que uno puede bloquearlo y se terminó la historia claro claro bueno muchachos cerramos esta parte que es para el público en general y vamos a terminar con estas preguntas que son exclusivas para patreon entonces por el momento logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los vídeos perfecto adiós